Cruel en el cartel Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez en la cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón Tan ganas de bañarse en un rincón Ya da la noche a la cancela Su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Y yo te di un hogar Siempre fui pobre pero Y yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Y sangrando para ti Y luego la verdad Es restringarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de bañarse en un rincón Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Pero tú no estás Porque eres algo para todos Jesús Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Yo te di一次 Yo te di самое Yo te diuda Y el rey Y el rey Y el rey El rey om Demon Aaa y la rey Gracias por ver el video.